Y hola que tal, ranita del canal aquí que aprende un video para ustedes Hoy estamos en GTA, sigo con Alec y Betofe y soy Dani, ¿cómo están chicos? Hola Hombre, ¿cómo están panita? ¿todo bien? Muy bien, ¿por lo correcto? Y yo que me alegro Bueno, bueno, me parece bien Chicos, hoy los traje a la carrera más épica La carrera del Minion Miner ¡Qué bonito! Del Minion después de las drogas Ese Minion no le meta cosas buenas, ¿sí? Ese vato está en las nubes Bien, no fue Sí, creo que tomaron referencia al papá de la leche, bro Están las drogas Hola, hola Mira mi ventanilla, esta patita No, pues sí, bueno chicos, ¿qué les parece? Y empezamos de una vez Voy de primero Amigo, tenemos que rescatar al Gru Al Gru De los Minions drogas Exactamente, los Minions están muy drogas, ¿eh? Andan muy volados, por eso se ponen morados, papi Eh, como el color de coche, rosita A su madre Te encanta el color rosita Eh, gracias por el empujón, Alexi Gracias Gracias por frenar en mi cara ¡Ojito! ¡Oh my God! ¡Oh my God! No, quería aplicársela otra vez Y no pude Los vaganos sale caro, perro Hasta la próxima Pensar correcto es lo que hago Amigo, me está pegando a la ranita superior ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la chucha? ¡Ah! ¡Eso de la pregada! ¿Por qué? Se fueron los imbéciles, Capri Oh my God Es que el Dani no sirve para esto Ven para acá Amigo, por favor, déjame No, 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 me están algeando, por favor Capri invita a mi cofisito, no te le di a mano Bro, no te estoy algeando, te estoy algeando en la meta ¡Ay! Te doy en el trasero, Papu, ven, ven, ven ¡No, Betofic, corre! ¡Vámonos! ¡Betofic! ¡No, Betofic! ¡No, Betofic! ¡No, Betofic! ¡No, Betofic! ¡Oh, what! Alexi está dentro del Minion ¿Cómo? ¡Estoy dentro del Minion Drogo! ¡Ah! ¿Cómo que está dentro del Minion, bro? ¿Quién se quiere? ¡Ah, sí, mira, nos vamos a meter dentro del Minion! ¡Ay, es verdad! A ver, está recosa madre ¡Ay, amigo! A ver, ¿qué secretos esconde? ¿Cómo pasé? Pues vaya secretos, eh No esconde nada Bueno, a lo mejor si entramos más dentro ¡Betofi! 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 ¡Vete a esta chucha, loco! Ese imbécito me estaba chocando ¿Cómo que te andaba chocando? ¡Ah! Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara A ver, venga para acá ¡Uy! 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 ¡Flexi volando! ¡Jajaja! 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 Me hiciste un respeto Acabo de chocarlo Espérate, espérate, espérate que me estoy regresando ¡Vamos! ¡Hasta la próxima, perro! ¡Eso te pasa por chocarme la retaguardia! ¡Oh, my God! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, sucio! ¡Adiós! Bueno, al final no te choqué ¡No te choqué! ¡Te exploté! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! ¡What the fuck! ¡Oye, muevanse! Amigos, estamos todos aquí abajito de las bolitas del Minium ¡Ay, es verdad! ¡Las bolas del Minium! ¡Ay, es verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí están! ¡Es que le va al Barcelona, papi! ¡Jajaja! ¡Oye, con cuidadito! ¡Ay, cómo! ¡Con cuidadito! ¡Ay, con cuidadito! ¡No, me voy a la máquina! ¡No, me voy a la máquina! ¡No, me voy a la máquina! ¡Me volteó el coche! ¡Me volteó el coche! ¡Dios mí, páate! ¡Me cuidas! ¡Eh, chicos, ya salimos! Entonces... ¿en qué momento salimos de su cuerpo? Esa es una excelente pregunta ¿Por dónde salimos? ¿Por la parte del frente o de atrás? ¡Yo que va por mi! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Yo solamente gozo! Habían dos pelotas No sé, tengo miedo Yo no supero el Minion, loco Ese Minion tenía cosas raras Ese Minion da pesadillas, amigo Y si, luego noches luego lo ves bailándote la macarena Yo solo digo que después de que salimos El Minion se sonrojó, eh Solo quiero dejar eso ahí, papi Vaya dato perturbador Había dicho, mmm, banana Mmm, banana Me dijo turitera con la papaya Ven para acá Ay, viejo, si me gusta que le metes un café Amigo No, no puede ser Yo silencié las curvas, panita Hasta la próxima Bro, tú si le sabes estudiar las curvas al Minion, ¿verdad? La calité, la calité, obvio, pa A ver, ¿dónde está? Por aquí, vi a Betopi Uy, ojito Cuidados aquí Cuidados aquí Aprende a manejar, Capley, por favor ¿Cómo que aprende a manejar? Aprende a manejar usted, señora Víralo, víralo Víralo, víralo Brote, brote, brote ¿Otra vez? Pero, ¿so qué es extremos? Otra vez no sabes conducir, amigo Amigo, oh, mira No mames, le pegué en la bola En la otra Hasta el fondo, perro Amigo, amigo, tiene piedras en los riñones Cuidado Su madre Ay, espérate, espérate, espérate Su madre volvió a rebalar Ah, joder, malo Ay, amigo Se cayó mi cochecito Bro, 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 bro Vámonos Amigo, ya voy hasta el último No se puede así Vamos, primer lugar No, Betopiola No, 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 no Venga, pa' acá, papus Yo, yo, yo quiero Yo quiero de esas Desde que se mete Minion Para este ¿Cómo? ¿Cómo quieres que? Que el Minion te meta No, no Quise que no estar igual que el Minion Jaja, droga Nada más meter al foco, viejo Y de una No, tranquilo Trabájale pa'l Groove Trabájale pa'l Groove Y dirás que te volverás un Minion No, pero No, manches Adiós, te me cuidas, panita Se nos escapa, eh Como, como que va en primero Alex, sí, ay, Alex Alex, sí, la tardía Ah, no, amigo Se me hace que tú Le meto turbo, perro Aquí le va, aquí le va No, mi pana Aquí que me alcances No, hombre Mira, mira el mapa Están lejísimos ya Estoy dejándolos Hora de sacar los dos desprohibidos Del DaniRef Ay, sí, hombre Y tú, tú, tú Y tú, DaniRef Que no, no, no Me van a alcanzar, bro Hijo de su madre Va re lejos, chicos Pero ustedes, ¿dónde están? Bro, Dios ¿Estamos bien? A ver Tenemos salud Que los cuento No, mi pana Yo voy a mi destino Y voy a ganar, mi pana Es que yo no le voy a frenar a esto Me acabo de caer No, no, no Alex, aquí venimos el Betofeo y yo Amigo, bro Aquí viene, aquí viene Se ponen nerviosas las curvas Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ya se lo digo El primero que termine es Gae Por un demonio Lo que faltaba Ah, bueno, espérate Yo le freno Yo ya no le voy a ir de primero, mi pana Uy, que pasemos el primer premio ¡Córrele! ¡Vamos! ¡Aprovechemos! ¡Aprovechemos! Bro, y eso que frené Y no me alcanzaron No, hombre Uy, espérate que me quedé dando vueltas Ándale 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 ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Mielo, tranquilo! ¿Quién va primero ahora sí, perro? Estoy justo adelante Ven pa' acá, ven pa' acá, Betofeo ¿Cómo que vas? Te tengo frente mío, perro Betofeo, ganó por los dos, amigos Vamos hasta atrás Lleva la victoria de gato ¡No, espérate, si me robó todo! ¡Adiós, mis panas! ¿Te me cuidas? Un placer A vernos por lo que... Solo queda Lenzi ¡Uy, no! ¡Órale, perro! ¡Bumbalche viene en la letra atrás! ¡Pero qué asco! Ven pa' acá, Lugo A tu derecha, Cap Ven pa' acá, Lugo Nos han dicho que esto es la última ¡Vente, vente, vente! ¡Es el todo por el nada! ¡Enfrentense a esa lisa! ¡No mames! ¡Ven ahí! ¡Ven pa' acá! ¡Muñaña! ¡No! ¡No! ¡No manches! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Me para, tenemos un ganador! ¡No, Dios mío! 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 Con puro swag entrando a la meta Pana, arrodíllense enfrente a mí Porque tienes un ganador aquí enfrente O sea que tú eres el premium del Minion ¡Claro! O sea, me quedo un Minion pa' la casa ¡Tomen esta, sucia! ¡Vasila solo Minion! ¡Se va para llevarse ese Minion! ¡Yo no quiero! ¡No, Dios mío!